Bienvenido chicos a mi canal hermoso Chicos, eres un rey y la chica también es rey Chicos, hoy estamos, vean el color del sol, no sé si pueden distinguir Es sol, la camita está calipita Así que, ¿por qué decidí hacer este video de día? Bueno, es que la cuestión es que tengo tiempo ahora y por eso estoy haciendo el video La cuestión es que vamos a hacer, esto es lo que anoté de los videos que tengo que hacer para ustedes Y es sencillamente fascinante, uno de los videos que me va a encantar muchísimo Nada más y nada menos que el baile sensual de Mickey Mouse Es de este usuario 87angelito87, pueden verlo ustedes si quieren Pero yo creo que con ustedes voy a disfrutarlo esto Y nada chicos, vamos con esto, no sé si lo creo o como lo editó, pero me gustó Me apareció en la lista de recomendados y pues me pareció muy cool realizar este tipo de video De miedo, de miedo, así que pónganse sus audífonos Lo vi este video hace mucho tiempo, así que no sé cómo reaccionaré Lo más importante es la primera impresión Vamos Vamos, a ver Gachito, parece que están haciendo bailar los chicos Parece una batalla oscura En el video lo aparecerá pues Creo que este era el video O no era el video Baila sensual Baila sensual Baila sensual Yo hice eso Si, como que Como de verlo Pueden presenciarlo Es realmente muy, pero muy, pues corto Parecía que era el terror Tampoco lo puse en el cuaderno del terror Pero miren que no me causó nada Parece que eran un chico En una pésima calidad de cámara O en una cámara oscura Que lo pusieron O la luminosidad de su cuarto se le cortó Y dijo Oh, lo grabé a Mickey Mouse bailando Hasta yo puedo hacerlo Así, chicos Bueno, vean Bueno, este estilo Y la cuestión es que nos podemos divertir muchísimo Y con una música de fondo de oscuridad Si, daría mucho miedo Especialmente ese de, pues, de la ballena azul Ese sonido Y que ese oscuro Y que pongamos, no sé Una imagen de fondo O algo así Listo Así Y nos vemos Y nos vemos en el siguiente video Chau Vamos Vamos con la parte final Chau 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 Gracias.